Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a rehacer las uñas roídas. Este es un caso bastante descuidado donde las uñas comienzan y terminan bajo la cutícula. En cuanto a la larga longitud de un lechunguial tan pequeño, expliqué en el video anterior sobre estas uñas. Así que si estás interesado en esta historia, mírala. Te será útil. La clienta se limó las uñas, no porque la incomodaran, en parte sí, pero la razón real es que este es un nuevo hobby. La clienta pone extensiones de pestañas, por eso usa las uñas tan cortas. Estas uñas solo tienen dos semanas y sí necesitan ser retocadas ya. ¿Por qué insisto en venir a rehacer las uñas luego de dos o tres semanas a personas con este problema? Porque puede sufrir un desconchado, un desprendimiento de una zona afectada. Porque este tipo de extensión es totalmente inusual y fuera del estándar. Tan pronto como la clienta ve un desprendimiento o algún tipo de agrietado, entonces lo más probable es que se muerda las uñas. Primero se arrancará el piso artificial y luego la uña real. Como no solo necesitamos cubrir las imperfecciones, sino que en primer lugar esperamos restaurar el lechunguial. Por lo tanto, hay que esperar ese momento crítico para ir a hacer la corrección a tiempo. Había una grieta en la uña del dedo anular y en la uña del dedo meñique de la otra mano. Estas grietas comenzaron en puntos de crecimiento. La uña del dedo anular estaba súper corta. Al retirar el revestimiento, veo que los desprendimientos ya han aparecido por la grieta y que el revestimiento artificial se ha agrietado por completo. Pero al mismo tiempo ha crecido el borde libre de la uña real. No le daré tanta atención. Ni siquiera tocaré esas esquinas que están tratando de perforar las crestas laterales. Aunque es incómodo tenerlas de esta forma. Lo más importante es hacer crecer una uña real y luego las uñas artificiales serán más fáciles de usar y podrás rehacerlas con menos frecuencia. La deformación de la zona de pliegue proximal del dedo medio se debe a un hematoma. No se puede resolver de ninguna manera. Es por eso que hago una manicura completamente ordinaria, simplemente adaptándome a su forma inusual. La cliente sigue siendo sensible a cortar la cutícula con tijeras. Como le duele tanto al cliente, no le cortaré la cutícula por completo. Dejaré el esmalte protector. Me parece que es una mejor idea. Los vasos se moverán gradualmente, pero no de inmediato. Aunque no tiene nada que ver con los vasos porque los vasos no son terminaciones nerviosas. Si tocara los vasos, habría al menos un ligero enrojecimiento. Pero no veo nada como eso. Sin embargo, escucho cómo se siente la clienta y no la lastimo. Elimino la humedad de las uñas con un preparado para uñas. Luego aplico una imprimación sin ácido y una capa base que se debe secar con una lámpara. También necesito extender la uña perdida. Configuré la forma y la modelé con Acrygel. Hago correcciones en todas las demás uñas usando el mismo método. Quiero señalar que no hubo ningún desprendimiento de la cutícula desde la última vez que usé poligeles de Global Fashion. Así que los voy a usar de nuevo. Siempre me dan seguridad al 100%. ¡Suscríbete al 100%! 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 Los lados laterales de la uña y luego finalizo con una lima. La uña del dedo anular parece estar muy corta y al mismo tiempo no lo parece. ¡Suscríbete al 100%! 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 Gracias por ver el video